¿Qué es el uso de la inteligencia artificial ahora que está esta polémica? Bueno, perfecta. O sea, siempre y cuando la inteligencia artificial se use para cosas buenas, para cosas que obviamente nos nutran o le podamos sacar provecho como sociedad, pues adelante, ¿no? O sea, en este caso no le hace daño a nadie. O sea, estamos trayendo a Ernesto Alonso al año 2023, o sea, a que sea el presentador de esta noche tan especial, que después salga en la novela, no solamente con su cara, sino también con su voz. O sea, eso pues hay que aplaudirlo, ¿no? Y en ese sentido creo que la inteligencia artificial es magnífica. Oye, Julián, se vienen fechas muy bonitas y todo. Será una Navidad bonita para ti, podrás, ¿no? ¿Cómo se descubrir? ¿Limar las perezas? ¿Convivir un poco con ti? De eso no voy a hablar. Yo creo que no es el día ni corresponde hablar de eso. Si quieren preguntarme cositas de maleficio delante de las grabaciones, ya viste, dicen que cuando hacen ese tipo de grabaciones pasa algo así como paranormal. ¿De la originalidad usted vio? Sí, 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 a mí no. A mí no me ha pasado nada hasta ahora. Este, hay compañero ahí que han sentido cosas, o sea, le han caído lámpara. A mí no me ha pasado nada, creo que es porque yo no creo en nada de eso, ni en brujería. Yo no creo en nada, es como no creo en nada. Si de repente se cae una lámpara, pues se cayó la lámpara, puedo decir. O sea, pues se cayó la lámpara, o sea, puede ser un tornillo que se desafó. Pero alguien piensa, ah, mira, alguien llegó, tú sabes. Pero no, en mi caso, yo como no creo en eso, pues. Pero no existe el bien y el mal en la vida real. Ah, no, claro, y las energías también. Y las energías, pero claro, como yo no creo, mi energía no cree en eso, pues entonces no tengo por qué pensar que, ¿sabes? No creo en eso, entonces no me hace sentido. Gracias.